Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Porque Dios tiene la Última Palabra. Y descansarás y tendrás paz, echa toda ansiedad y estrés en la cruz del Señor. Y el Señor te dará descanso si permaneces en Él. Ahora, el Espíritu Santo te toca y puedes tener tranquilidad de que Él está en control. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra para ti específica y dirigida. Quédate hasta el final para recibirla. ¿Aunque duermes te levantas cansado? ¿Te duele la cabeza cuando te levantas de descansar y pareces que no hubieras dormido nada? Bueno, si alguna vez te sentiste así, este programa es para ti. Soy Silvana Armentano y hoy vamos a hablar de este famoso matador que se llama el estrés. Y quiero responder a una pregunta de nuestras oyentes que nos mandó una situación. Y obviamente mantenemos en confidencialidad todas tus peticiones. Hablamos de los casos sin mencionar las personas para que si tú sientes que esa palabra es para ti, pues la recibas, la absorbas y puedas producir cambios. Y fíjate el tema tan interesante que dice, aunque duermo, no descanso. Y ese es uno de los síntomas que más alerta tenemos que estar del famoso estrés. El síndrome del milenium. Y quiero mencionar tres tipos de estrés que son importantes. También quiero que vayas a mi página www.silvanaarmentano.com y ahí puedas leer y te hagas el test del estrés. Si te da más de una cantidad, como ahí los especialistas han descubierto, pues necesitas ayuda. Obviamente el estrés es una de las causas de más muerte que hay en este tiempo, porque es un matador silencioso. Es algo que uno no se da cuenta. Pero a través de este programa te vamos a mostrar algunas cositas que pudieras estar descubriendo. Y así como Jesucristo habló en la palabra de Dios sobre la ansiedad y el estrés, vemos que son cosas que tenemos que prestar atención. Y señales más características del estrés son en las emociones, por ejemplo la ansiedad, la irritabilidad, la confusión, en los pensamientos, dificultad para concentrarse, pensamientos repetitivos, excesiva, autocrítica, olvidos, preocupación por el futuro, demasiada preocupación por el futuro que te paraliza tu presente, conductas, dificultades en el habla, risa nerviosa, vemos sudoración de las manos, trato brusco en las relaciones sociales, llanto. Ves que esa persona tú le hablas y dice ¿cómo estás? Le dice ¿cómo estás? y se largan a llorar. Ese es un síntoma grave de estrés donde necesitas ayuda, ¿no? Y obviamente hablándonos amnamos y siempre lo voy a decir en todos los programas y el primer escape de cualquier cosa es hablar. Habla con alguien fiable, ¿no? Obviamente. Alguien que te ayude y no que te pisotee porque te sientes mal, ¿no? Jesús habló de eso porque parece que había que prestar atención. También vemos que aprietan demasiado las mandíbulas esos niños y adultos, ¿no? Que aprietan mucho los dientes y hacen ese ruido, ¿no? Con los dientes hasta el punto que se rompen las muelas. El aumento y el consumo de tabaco, de alcohol, de esos detonantes, ¿no? Son como reemplazantes. La persona que está estresada a lo mejor lo reemplaza comiendo, lo reemplaza haciendo mucho trabajo. No se da tiempo para poder procesar alguna situación de duelo o de dificultad. Y tipos de estrés. Estos tipos de estrés son tres y es por la duración del estrés. Hay un estrés que es normal, obviamente, cuando emprendemos algo nuevo. Ese miedo a lo desconocido y miedo a lo que va a pasar. Y es un miedo bueno, ¿no? Es cierto que nos mantiene alerta en esta situación. Pero cuando se pasa de muchos días y vemos que ya la vida de la persona está afectada, una persona estresada, clínicamente estresada, pues todo su ritmo de vida se afecta. Y el de su familia también porque es una persona que está distraída, que no está prestando atención a las cosas, que tiene accidentes, que empieza pues a mostrar signos de esta situación. Un estrés, vemos tres tipos de estrés. El estrés agudo, que es estimulante y excitante, pero muy agotador. No perdura en el tiempo, ¿no? Se pudiera confundir con la adrenalina y los músicos. Sabemos que cuando estamos en escena, pues tenemos un tipo de estrés porque tenemos que seguir la música, tenemos que hacer esto. Los predicadores, tenemos el servicio, tenemos que atender a la gente, tenemos que hacer esto. Es una adrenalina, o sea, el cuerpo genera una adrenalina mayor porque hay un desafío que enfrentar. Después tenemos un estrés agudo, episodico, que puede presentarse con mucha frecuencia, ¿no? La gente afectada reacciona de forma descontrolada, muy emocional y suele estar irritable y sentirse incapaz de organizar su vida. Eso es muy importante. La persona que ya tiene un nivel de estrés más agudo, pues, obviamente, es imposible de organizar su vida. Y por eso que te pregunta todo, ¿qué te parece? ¿Y qué hago? ¿Y cómo lo resuelvo? Y está en ese estado de estrés que no puede pensar por sí misma. Y después tenemos el estrés crónico, que ya es un estado de alarma constante. Ves que esa persona está atemorizada, no solamente atemorizada, sino que todo le da miedo, que cruzar la calle le crea un estrés y que qué va a pasar y que está tan pendiente de lo que va a venir el futuro que no tiene tiempo de pensar en el presente. Lista de cosas que te pudieran causar estrés. Bueno, la muerte de un cónyuge, un divorcio, la separación matrimonial, una prisión, la muerte de un familiar cercano, las lesiones personales, el matrimonio, el despido del trabajo, la reconciliación conyugal, la jubilación, el cambio en la salud de un familiar, el embarazo, las dificultades sexuales, un nuevo miembro en la familia, el reajuste del negocio, pérdidas, pues tantas cosas que pudieran ocasionar a nuestro estrés. Pero la salvación de todo esto es que Dios habló de eso en su palabra y nos dio una solución para eso. Y decís, vengan todos los trabajados y cargados que yo te voy a hacer descansar. Lleva mi yugo, qué fácil, ligera mi carga, y hallarás descanso para vuestra alma. Qué cosa más linda. Y ahora ya está sonando la canción de bajo es porque voy a escuchar qué es lo que te mantiene estresado. Porque todavía no pudiste resolver ese estrés y todavía tu vida no la puedes organizar. Así que yo te voy a escuchar al 786-558-3777. Envía tu texto con tu correo electrónico. Recuerda siempre incluir tu correo electrónico en tu texto y eso que te tiene estresado, que aunque duermes, no descansas. Y vamos a orar. Vamos a orar al aire y vamos a orar fuera del aire, creyendo que hoy ese estrés tiene un punto final y que vas a empezar una vida saludable y que hoy en la noche vas a dormir despatarrado como un niño chiquito en los brazos de su mamá. Y vas a estar tranquilo porque sabes que estás en las manos de Dios y el poderoso gigante te va a sostener. Estás escondido en el hueco de la mano de Dios y Dios te va a hacer invisible a tus enemigos. Así que estoy al 786-558-3777 esperando tu texto para que podamos orar juntos y derribar ese espíritu de ansiedad, ese espíritu de estrés, esa situación agobiante que te quita la fuerza, no te deja descansar y vas a salir. Estoy segura que vas a salir de esta. Si lo creen, lo creemos juntos. Así que vamos a controles, escuchamos esta canción y enseguida regresamos con una oración de poder. El ar se llenará con tu amor. ll manufacturing y diamantes Son tus raíces Tus tesoros Tu valor Linda Es conseguir tieっぽas Remedio Te a tu alrededor Las puertas se abrirán de par en par y Dios te guiará de niña a mujer Sí, Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que se han comunicado que han abierto su corazón a una nueva esperanza a una solución y sabemos que tenemos descanso, Señor y por nada estamos afanados ni afanosos, sino que son conocidas nuestras peticiones delante de Ti, Señor, en toda oración y ruego con acción de gracias y nos regocijamos en Ti siempre y otra vez nos regocijamos y tenemos esperanza, Señor, y gracias, Dios, porque nuestras peticiones son puestas delante de Tu altar y hay respuesta favorable y podemos descansar sabiendo que estamos escondidos en el hueco de Tu mano y Tú te cierras para protegernos, Señor, de toda calumnia, de toda mentira, de toda artimaña del enemigo porque caerán a Tu lado mil y a Tu diestra más a Ti y a Tu familia y a todo lo que tiene Tu nombre no llegará porque el Señor te protege y sus alas, debajo de sus alas estarás seguro lo puedo creer que Tú, Señor, nos escondes en el hueco de Tu mano y nos cuidas como la niña de Tus ojos La fe es llamar las cosas que no son como si fuesen Vuela alto, hija extiende tus brazos extiende tus sueños y sé Tú misma siempre sella con Tu identidad todo lo que hagas los ángeles te sostendrán y en sus manos te cargarán y si tropiezas levántate otra vez vuélvelo a intentar hasta lograrlo hasta alcanzarlo vení de amor y llevamos Tu yugo, Señor que es fácil y ligera Tu carga y ponemos nuestra confianza en el Dios Todopoderoso en Aquel que abre el mar delante de nuestros ojos en Aquel que puede parar el torbellino y parar esta tormenta y de esta tormenta sacar algo bueno Gracias, Espíritu Santo porque sabemos que Tú estás consolando, Señor Aquel que necesita consolación y vamos a ver un avance un progreso y Tu propósito se cumplirá en el nombre de Jesús Dios duro Dios duro Dios duro Gracias por ver el video.